Pongan pretextos, vengan de volada, agarrando cura con mis camaradas Un proyecto que la verdad está dando muchísimo de qué hablar Que estoy seguro que va a tener un crecimiento importante porque lo tienen todo Probablemente alguien de ustedes que nos está viendo ya ha visto algunos videos de ellos en Facebook, en Instagram Porque la verdad la gente los empezó a compartir y empezaron a ver sus videos en la playa Miles de vistas, a la gente le empezó a gustar, se empezaron a formar Ahorita vamos a platicar todo el chisme de cómo creó todo esto Y qué les puedo decir, tienen músicos con una calidad estupenda, extraordinaria Y quiero decirles que hoy oficialmente son banda La indicada, la mejor de masa Eso es todo, con toda la energía Bienvenidos, cómo están chavrones Bien, 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 aquí andamos, mira, echando de todas las ganas Muchísimas gracias por darnos tu espacio en esta nueva entrevista Gracias de corazón por darnos la primicia porque queremos decir que es la primera entrevista en este proyecto Y en este primer año, ¿eh? Muchas gracias Gracias, ¿no? Gracias a ustedes por darse el espacio también Porque yo sé que, pues ahorita andan chambeando y se andan moviendo por muchos lados Y que ahorita se den la oportunidad de poder platicar La verdad que se los agradezco de todo corazón Y pues qué, vamos a, vamos a ya, a entrar a la plática Cuéntenos, ahorita en sus redes sociales ya han subido algunas cápsulas de algunos minutos De cómo esto se empezó a formar Pero cuéntenos ustedes, o sea, cómo nace Banda La Indicada La Banda La Indicada empieza a raíz de la pandemia Compas de ir, empezó a raíz de la pandemia Un 20 de julio Y empezamos todos, ¿no? Como aquí en Mazatlán que se acostumbra que las matonas Que, hey, compa, vamos a armar una matona Que ocupa una banda Este, pues de una forma más Más económica, digamos, ¿no? Para, para, para trabajar Y ya me habló un amigo, hey, compa Ocupa una banda chingona Ármenme una banda buena Que se escuche machín Y quiero ver algo que, que me prepare Le dije, sí, compa Aquí le armamos la banda Y pues dígame, ¿pa' cuándo? Empezó Se armó la banda Llegaba el día Tocamos, trabajamos Nos gustó Hicimos química Este, de ahí Hicimos un grupo Y ya de ahí surgió que Mi compañero Ulises Dijo, no, pues yo tengo otra chamba Este, para tal día Hey, pues así que se queda el grupo Y así fue como se quedó, carnal De ahí empezamos Y pues esto se fue dando Eh, no te puedo explicar, no Solito se fue dando Y es en lo que De una Un trabajo Empezó a surgir como Digamos una pequeña Es una banda Una empresa pequeña Donde empezamos a trabajar Y donde todos nos empezamos a alivianar A raíz de este Proceso de la pandemia Eh, en cual nos tenía parados En las bandas A todos Dos meses Tres meses Este Hubo días fuertes Pesados Como todos Hemos pasado por un año Muy crítico Muy triste A lo mejor para todas sus familias Y todo Y en ese momento Empezó a surgir el rollo Aquí con la banda Empezamos a ir a la playa Empezamos a A donde nos llevaran Iba a la mejor Y pues la mejor surgió aquí En la En la En la pandemia Porque así Pues la gente nos decía Ey, que machínse Oye la banda Que Que Y ustedes que onda Y No pues ¿Cuánto cobran? Y no pues tanto No pues ¿Por qué muy cara? Porque pues es una banda Que vende música No vende ruido Pues Y desde ahí empezamos A echarle ganas El concepto Somos morros Estamos jóvenes Bailábamos Disfrutábamos Lo que hacíamos Y eso generó que A toda la gente Le Le llamara la atención Ey Y ustedes que onda Y esto Y eso Y al final de cuenta Íbamos a un trabajo Y nos sigue pasando Carnal Vamos a un trabajo A la gente Le llama la atención La banda Le atrae Dicen Ey, que pasa con esto Ustedes quienes son De donde vienen Pues somos una banda nueva Esto, esto Y tocan muy bien Y ey, te contrato una hora Te contrato hora Otra hora Y que onda Aquí los esperamos Vénganse Y así es de la forma Que surgió la banda Y el El proyecto El proceso Pues Fueron muchas cosas De hecho Fueron muchísimas cosas Como del Del rollo de la pandemia Del recelo A lo mejor En algunas agrupaciones Por Vernos trabajar Y que Que al final de cuenta Pues Surgían Como poquito Celo Enojo Pero Todo eso Surgió Y de adelante Le decía a los plebes No hay que hacer caso Hay que echarle ganas Hay que aprovechar este momento Y pues De una forma Alivianarnos En este momento Que pasó Pero pues la verdad La banda va Va este Pues Con toda la buena vibra Con todo el angelito Que tenemos Porque Si te das cuenta Somos Puros morros De 20 a 28 29 años Lo máximo Puro producto Fresco Y De entera calidad Nuevecito Todo Así es Y está toda Está toda madre Que Que estén trabajando Entre Entre amigos Si El ambiente Es bien distinto También Exactamente Es una banda de amigos Te lo puedo decir Aquí todos Tenemos una buena vibra Una convivencia Una armonía Que se refleja Tanto entre nosotros Como amigos Como compañeros Tanto Tanto Con el público Pues Al final de cuenta Uno vende Lo que transmite Y eso es lo que Genera más Creo que Que nada más Vender música Porque nosotros La tocamos La tocamos con el corazón Nos gusta Y nos gusta Que la gente Se vea contenta Que el borracho Se impede bien Pues Y nosotros Somos felices Y nos empedamos Con él también Porque obviamente No porque Somos sociables Somos sociables Y como dice El dicho Nos gusta convivir Y con beber también Si Y es que El público Créeme Que estoy seguro Que se los agradece Uno como público Dice No pues Que estén compartiendo Conmigo Que estén aquí Echando desmadre Agarrando cura Créeme Que el público Bien contento Y eso hace Que pues Ustedes sean Una agrupación Que esté en contacto Con la gente ¿No? Así es como nace También el proyecto Tengo entendido Que la gente Los empezó a compartir A compartir Y yo imagino Que entre ustedes Empezó Oye La curiosidad ¿No? Y si hacemos algo Y si le empezamos a formar Y ahorita ya me platicaban De todo esto Y te digo Está bien padre ¿No? Y arriba del escenario La química se siente Porque Se transmite ¿No? Y está todo dar La neta Que se lleven bien Como te digo Que echen Todo ese desmadre Que están haciendo Y pues hablando ahorita De todo lo que están haciendo ¿Qué les parece Si nos echamos La primer rolita? Claro que sí Quédense la tuba Plebe Tiene una vez Quédense la tuba La armonía Porque esto Se va a descontragar Ahí tenemos Vamos a sacar Un cervecito También que traemos El refri Hay que piciar Hay que piciar A medio camino Pero aquí tenemos Una cervecita Y esto se va a poner Bueno O sea Para esa zona Para que la gente Se dé cuenta Y se quede Con un buen sabor De boca De lo que traemos Y lo que verán Próximamente En su localidad En las presentaciones A donde nos toque A donde la indicada Le toque llegar Aquí te va Exacto Y para que Para que todos Nos demos un quemón De lo que están De lo que están haciendo Vénganse Vénganse Lo beso que te di Sale Lo van a traer Ahí preséntala Aquí llegó el momento En que Lo que Vamos a dar una canción El mezcal en la mano La cerveza El tequila Lo que tengan Le den un trago Oye Mira Estamos a dar una canción Es una canción Que es un cover Pero es un cover Muy al estilo De nosotros Es un estilo Muy al nosotros La gente Nos lo ha pido Muchísimo Les ha gustado Muchísimo Y la verdad Que hemos visto Muy buena respuesta A pesar de que Todavía no la hemos Lanzado oficialmente Pero ya tenemos La grabación hecha Para allá Nomás estamos esperando Creo que esta semana Que viene ya Grabamos el video oficial El primer video oficial De la banda Para que toda la gente Lo espere En todas las redes sociales Y plataformas digitales Arre 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 Yo también te extraño También Viendo nuestras fotos Y videos Yo también te pienso Cada vez Un poco más En tu boca Imagino que comienzo A besar De los besos Que te di Amor ¿A cuál de tú Los echas Más y menos Aquellos cielos O los que llevan Veneno Los inocentes O los que no Tenían freno De los besos De los besos Que te di Amor ¿A poco no hay alguno Que recuerdes? Si tú solita Fuiste Que me dio Luz verde Ahora resulta Que hasta la memoria Pierdes Esto es seguro Como dice Están grabando Están grabando Ya en el estudio Van a sacar El video oficial Se van a lanzar Con todo Y van a ver Que vienen cosas Bien grandes Para ustedes Primeramente Dios Tenemos toda la fe Y la verdad Que bueno Todos lo estamos Como dice mi amigo Michelle Todo lo estamos Haciendo con el corazón Con todo el corazón Con todas las ganas Este proyecto Se dio Nosotros no hemos forzado La neta No hemos forzado Nada Todo se ha dado Ha entrado la inquietud Y todo se ha dado La neta Que todos vienen Agradecidos también Con Dios Y con toda la gente Que ha confiado en esto Porque la verdad Que hemos trabajado Muchísimo Nos ha ido muy bien Hemos visto Muy buena respuesta De la gente Entonces por eso Fue que Pues que esto Dicimos Vamos a darle para adelante Dice por ahí Que cuando ve el chorrito Andando el chorrito Que ve el chorrito Ni le cierre el paso O sea déjalo ir Entonces eso es lo que Prácticamente estamos haciendo Si Que bendición Que están teniendo Teniendo trabajo Vi que estuvieron Ahí unos días Por Zacatecas Regresan a Mazatlán Que Que ahorita Donde se van a presentar Que es lo que tienen Cuáles son los planes De este año Hay grabaciones Hay en vivos Hay duetos Que es lo que van a mostrarnos Tenemos muchas Muchas cosas en mente Andair Tenemos en mente Hacer unos duetos Vamos a hacer unos duetos Próximamente también Lo doy como primicia Tenemos muchos duetos Que vamos a hacer en vivo Tenemos grabaciones Tenemos temas Este Que ya se están cocinando En el estudio Tenemos Sorpresas Algunos videos también De la banda en vivo Y lo que quieran ver Para que nos sigan En las redes sociales En Instagram En Facebook El canal de YouTube También que va a tener Este Pues ya le vamos a empezar A agregar los videos De las colaboraciones De muchas cosas Que tenemos preparadas Para todos ustedes también Y de lo que se ha venido dando Eh Ahorita la sorpresa Que tenemos Es la presentación De la banda Nos vamos a presentar Ya este Formalmente Con un video Como Como la banda inició Inició con unas historias Una secuencia de historias Para Decirle al público Cómo nació este proyecto Y cómo se ha dado Cómo ha fluido Y cómo ha crecido Día con día En cuanto a los seguidores En cuanto a la gente Que nos apoya Y creen en nosotros Y en la gente que dice Ey Ese morro yo lo conozco Tocaba con tal banda Él ¿Qué andan haciendo? ¿A dónde van? ¿Qué es lo que van a hacer? Es la forma en la que nos ha ayudado También a que la gente Se identifique con la banda Y pues andamos bien contentos También por eso Porque la neta Todos los videos Han tenido muy buena respuesta Se ha visto que la gente Le gusta Le atrae Ponemos Ey Esperan el siguiente video Sí Lo estamos esperando En el camino Llegaron personas muy importantes En cuanto a colaboraciones También como También puedo mencionar Al señor Joel Elizalde También que ha confiado en nosotros Como banda Que nos ha Este De una forma Hemos trabajado en equipo Hemos trabajado con él Yo pienso que el éxito más grande Para nosotros Va a ser que toda la gente Nos quiera Nos aprecie Y que el público Se sienta contento De ver a su banda ¿Por qué? Porque esta banda Nació de aquí De la gente Y de todo lo que Se ha dado día con día Y es lo que nos da mucho gusto También a nosotros Porque como compañeros Sentimos eso Pues de Ey ¿Qué onda? Fuimos aquí Y nos vamos contentos Nos vamos cansados A veces porque La gente nos quiere más horas Y así Pero Vamos bien contentos Porque donde quiera que vamos Se queda esa pues Esa Como que esa plantita Y es lo que estamos regando ahorita Pero no hombre Tenemos muchas sorpresas Tenemos muchas cosas Muy buenas Que también te voy a compartir Y que también espero Que todas las personas Que están mirando este video Sigan Y que toda la gente Comparta también En todo esto Porque Al final de cuentas Queremos ser una pandemia Nosotros también Así como salió la pinche pandemia Así queremos ser una pandemia Nosotros Y pues No es fácil Pero La verdad La iniciativa La tuvimos Y aquí estamos todos Por Por un mutuo acuerdo Y mira Sin querer Mira mis amigos Y mucha gente Los conoce Los ubica Porque muchos son muy conocidos Compachimi Compaboga Meguita Diego Mi hermano Y pues de diferentes agrupaciones Que venían trabajando Y plasmando su Su granito de arena Ahora estamos todos unidos En esto pues ¿Cómo ves? Si Mencionas algo Bien importante Las personas O sea O sea Sabemos que una agrupación O cualquier cosa Se debe al público Y ustedes El público Lo hicieron desde el principio ¿No? O sea Y la misma gente Yo te digo Yo he visto sus videos Y decían Oye Pero ¿Qué banda es? ¿De dónde son? Y empezaba ahí No, no Pues fíjate Que salieron a tocar Y ese tipo de cuestiones Entonces te digo Algo muy importante Es que ustedes ahorita Ya tienen El apoyo De todos sus seguidores ¿No? Porque eso te digo Eso es lo más complicado O sea Porque la industria De la música Como cualquier otra industria Se debe a la gente Y te digo algo Esto es algo fundamental Y lo otro que mencionas Es que este es un proyecto Que ya tiene solidez En la cuestión musical Ahí sí nos pueden compartir De qué agrupaciones Ustedes Este Venían Nada más Para que la gente Se dé un quemón De todo lo que van a armar ustedes Ok Me gustaría pues Que cada uno De los integrantes Se presente Y pues diga De qué agrupaciones Por supuesto Por supuesto Sí Alexis ¿Qué tal? Yo me llamo Alexis Toscano Y anteriormente Antes de pertenecer A la indicada Estuve con un solista Que se llamaba Saúl El Jaguar Otro que se llamaba Pancho Picadientes Llegué aquí a Mazatlán Me integré a Banda Los Mazatlecos Y ahí Me dieron la oportunidad De aquí A la indicada Y hasta ahorita Pues muy contento Con la oportunidad Que me brindó Mi compa Michel Pues yo soy Michel Su compa Michel Y pues yo Anteriormente Trabajaba con La Banda Carnaval Donde mucha gente Me ubicaba también Y después Duré un año Con Banda Renovación En la dirección De la Banda Renovación Y pues ahora Estamos aquí En la indicada Con todas las ganas Y todos Somos dueños De este proyecto Somos compañeros Y amigos Y pues En la banda Que nos van a ver Muy pronto A donde quiera Que vayamos Hola que tal Yo soy Diego Yo tocaba En la Banda Ejecutiva Cuando llegué A Camasatlán Y también después Me integré A la Banda Rancho Viejo Y ahora pertenezco A lo que es la indicada Con toda la fe Y con todas las ganas De salir adelante ¿Qué tal? Mucho gusto Yo soy el compa Neto Yo soy el más El más reciente Apenas vengo llegando Aquí a Mazatlán Y pues Antes de De tener esta gran oportunidad Andaba yo en Oaxaca Trabajando con una banda Pues buena Igual Un saludo a los compas De la Banda Imperial Y un gustazo Estar conviviendo Con todos estos camaradas ¡Bienvenido a Dios! ¿Qué tal? Mi nombre es Ángel López Y este Soy armonillero Aquí en la Banda La Indicada Anteriormente trabajaba Con una agrupación Que se llama La Única de Rancho Pero ahorita andamos Con todo aquí en La Indicada La Mejor de Maza ¡Ánimo cabrón! ¿Qué tal? Yo soy el Chimi Y antes tocaba En la Banda Ejecutiva Y Y aquí voy a estar En La Indicada Hasta que me muera Ánimo Yo soy Chava Bocanegra Y Anteriormente Andaba con la Estrella De Sinaloa Germán y Zárraga Y con la banda Que se falta Y ahorita andamos aquí Con La Indicada Echarle todas las ganas Del mundo ¡Ánimo! Yo me llamo Jorge Chávez Todos me comen por el Verguita Yo cuando llegamos a Atlán ¿Qué pasó? 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 No, no, sin comentarios Cuando llegamos a Atlán Trabajaba con Manda La Ejecutiva Después con la Poderosa Banda San Juan Y actualmente en La Indicada Y aquí vamos a andar Echándole chingazos ¡Ánimo, Gallada! ¿Qué tal? Saludos Soy su compo Ulises Y anteriormente Andaba con Diego Herrera Con El Coyote Y aquí andábamos ahorita Con La Banda La Indicada Poniendo todo el corazón Toda la fe A este nuevo proyecto Espero que nos apoyen Y espero Y espero Que podamos nosotros Seguirle compartiendo Toda la música Con el corazón Como lo hacemos Saludos Bendiciones a todos ¡Ánimo! ¡Ánimo a la Ciudad de México! Por cierto ¡Ánimo! ¿Qué tal mi gente? Yo soy El Bogas Antes igual Yo trabajaba Con la Banda Ejecutiva Y de ahí Trabajé con la Banda Carnaval A toda la gente A todos mis seguidores A todos mis amigos A todos mis compas Mis amigas A todos Les mando un fuerte abrazo Y espero verlos pronto Con La Indicada La Mejor de Maza ¡Ánimo! 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 ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ah, ¿por dónde? Aquí, aquí, aquí Aquí, aquí ¡Ay! ¿Qué tal? Yo soy su amigo Marco Soy tamborero De La Indicada Anteriormente Pertenecía a una banda Que se llama Los Mazatlecos Y pues vamos a echarle Todas las ganas A este proyecto Con mis amigos Con mis camaradas A ver qué Dios dice Aquí vamos a andar Al puro chingazo ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¿Qué tal? Soy Copa Güero Este, vocalista Aquí de la Banda De La Indicada Anteriormente anduve Con una agrupación Que se llama La Sinaloense De La Sujeda Y después Este, formé un proyecto Que se llama Banda La Guerrera Y aquí andamos Con La Indicada Echando todas las ganas Todos los kilos Y tratando de llegar A todo el gusto De la gente Con la bendición de Dios Saludos a todos Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jorge Eduardo Castillo Gutiérrez Y me dicen Canelín Anteriormente estaba En la Ejecutiva En la Super Corona De Rafa Becerra Y pues En la explosiva Banda de Maza También Y ahora pues aquí andamos Echándole todas las ganas Con toda la fe del mundo Para llegar a todos Sus corazones Y pues aquí andamos ¡Ánimo! ¡Esa! Hola, ¿qué tal? Yo soy su compa Ricky Y anteriormente Trabajaba con Luis Antonio López El Mimoso Y ahora aquí andamos En Banda La Indicada Echándole muchas ganas Saludos Sí, pues es la biografía Ahí tenemos la sorpresa También falta ¿Qué falta? Ya Falta, falta presentar Al otro cantante también Ahí tenemos sorpresas Y pues próximamente También es parte De lo que venimos Creando ahorita Con el contenido Y con todo Para toda la gente Para que Pues nos sigan las redes Y sigan todo lo que hacemos Los pasitos de De dónde andamos Qué viene Qué vamos a hacer Y pues todos Sean parte de este proyecto Que es la indicada Que es de ustedes Y para ustedes también No, pues ustedes son La crema innata De allá No, o sea Se vinieron todos Todos reforzados Hasta la piel Se los juro La pieza me pone chinita Nada más de imaginar Cómo suenan a viento Porque O sea Esto es Esto es impresionante Digo Toda la calidad musical Que ustedes traen No, traen todo No, traen todo Y ahorita Que mencionabas Lo del disco Van a traer ¿Va a haber temas inéditos ¿Va a haber temas inéditos también? Claro que sí Va a haber temas inéditos Va a haber sorpresas Va a haber Este Colaboraciones Estamos preparando todo Como dice el dicho El arsenal Se está preparando Con todo Para llegar De una Mi compa El que está ahí sentado Se va a acostumbrar ¿Eh? ¡Ay! ¡Sí! ¡Ya! Es que por allá abajo Está rico Dice Me más acostumbrado A ser yo ¡Ya! Me los están desinflando ¿Se va a acostumbrar? Después ya no se va a querer Salir ahí Sí Bueno Pues qué bueno Me da mucho gusto Que tengan muchas cosas ¿Ahorita ya Más o menos Tienen como fecha Para el disco O lo siguen trabajando? El plan que tenemos Ahorita de trabajo Es presentar primero Los videos En vivo Y las colaboraciones Que queremos hacer Del disco Vamos a estar presentando Un corte Otro corte Así como se venga dando Hasta generar Todo el disco A lo mejor Tardemos un mes o dos Para ya tener todo listo Porque Gracias a Dios Se ha juntado El trabajo Con lo que tenemos Pues Y la verdad Pues es una bendición De Dios Que la gente Esté confiando En nosotros Nos esté buscando Nos esté contratando Y pues la verdad Ahorita por esos espaldios Estamos aprovechando El tiempo muerto Que este Que nos sobra Para terminar el disco Para hacer los videos Porque al final Porque al final de cuentas Los días se van volando Pues Y este Pero vamos a estar Día con día Presentando de uno De otro video Cada tercer día Como se vaya dando todo El disco nuevo Va a salir Que te podría decir A lo mejor a mitad de año O no sé Pero vamos a estar Vamos a estar sacando cortes Y pues No vamos a quitar El dedo del renglón Porque es lo que ahorita También nos está apoyando Mucho en las redes sociales Que la gente Nos sigue Y nos está Pidiendo El contenido Pues Hasta nosotros Nos sentimos comprometidos Con toda la gente Porque nos pregunta Ey ¿Dónde andan? ¿A dónde van? ¿Y qué van a hacer? ¿Y el video cuándo? ¿Y que ven que subimos En dónde estamos trabajando? Y pues Todo eso es muy importante Para nosotros Porque al final de cuentas Queremos que el público Sepa dónde vamos a andar Para que a donde quiera Que vayamos Se acerquen con sus amigos De la indicada Y les toque vivir Esta experiencia Con nosotros también Sí Pues Es lo que te digo O sea Trae a todo el mundo picado Ahorita que dices No Pues que de a tema De a tema Pues va a estar ahí No O sea Va a estar ahí Como de ya El siguiente Y cuándo sacan el video Y todo esto Pero bueno Ya platicaron Ya está muy próximo Ya están grabando Lo del video Lo del video La última parte De la historia de la banda Va a salir el video Con la presentación De la banda Los muchachos Para que la gente Las muchachas Les toque ver Todo el buffet De muchachos Que tenemos aquí en la banda Y pues Y pues De ahí para darle Para adelante Para subir todo el contenido Para que nos estén Apoyando también ahí Que lo compartan Que nos den su punto de vista Y pues Todo lo que venga Malo o bueno Siempre es bendición Para nosotros Y pues Nosotros estamos abiertos A todo Con todas las ganas También Sí, claro que sí O sea La crítica siempre va a existir No sea buena O sea positiva Es lo que dicen O sea La gente Hagas o no hagas Va a hablar Entonces Aquí siempre Echándole ganas Con actitud positiva ¿Sabes qué? Vamos a hacer esto Vamos a hacer el otro ¿No? Te digo Siempre va a haber seguidores Esos seguidores fieles Se van a empezar a ganar A más gente Y la verdad Que eso está Totalmente Padrísimo ¿Y qué les parece Si nos echamos Otra rolita? Ya está Conjuntamente 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 Gracias También un colegito Cuando nos tiene Mucha abraza Vamos a echar Vamos a echar Vamos a echar Esta primera Y esta echamos La otra ¿No? Claro que sí Qué bonito te quiero Sabes cuánto te quiero Te has venido a vivir En mi corazón Todo tiene sentido Desde que estás Conmigo Desde que estás pormigo En mi buen treno Vuestra Casi algodón Profundamente Yo te amo Nada y nadie Nos aparentará Porque tu nombre Es mi suerte Y así verte Es eternidad Ya nada más falta El mezcal Son esas piezas De las que la gente Que ya los milenian No las conocen La neta Y son piezas Bien bien bonitas Que son del recuerdo Y siempre van a estar En ese pedacito De corazón De todos ustedes Esta canción Que acaban de tocar ¿También viene En el nuevo disco? No La hemos tocado Porque la gente La ha pedido La tocamos Y la gente Tóquenme esa Esa que tocan La de profundamente Y la neta Pues la incluimos En el repertorio Y el disco Que viene en vivo A lo mejor La vamos a sacar también Bueno Eso Y ustedes Que ahorita mencionan Que están rescatando Música De antes Que tocan corridos La gente Cuando los va a ver ¿Qué es lo que va a ver? O sea ¿Cuáles son las fortalezas De banda la indicada? Las fortalezas De banda la indicada Es la buena vibra La conexión con la gente Que nos gusta disfrutar Nuestro trabajo Que va Y les damos Que si vemos Que están adoloridos Que tocamos Para el borracho Para el enamorado Para todo Más o menos Tenemos un repertorio Más abierto Y pues Lo que nos está apoyando Mucho también En cada presentación La banda es versátil Tiene de todo Tenemos corridos Tenemos zonas Tenemos apateados Tenemos románticos Le tocamos a todo Aquí ¿Sabe cuál es la diferencia? ¿Sabe cuál es la diferencia De mucha gente? Lo que pasa Que nosotros Nosotros No vamos En sí a trabajar Nosotros vamos A disfrutar Lo que hacemos Nosotros vamos A entregarnos A la gente Obviamente Si trabajamos Porque obviamente Necesidad Porque todos Tenemos necesidad Tenemos compromisos Pero fuera de eso Primero nosotros Nosotros enfocamos En hacer las cosas Tratar de Hacer las cosas Lo mejor que podamos Y llegarle A la gente ¿Por qué? Porque la gente Merece calidad La gente merece Que le transmitamos Esa energía Esas ganas De salir adelante Y como te digo Nosotros lo hacemos Por gusto Viejo Porque estamos enamorados De nuestro trabajo Y cada día Cada día Que pisamos un escenario Ya sea en un escenario Ya sea en la calle En el piso Para nosotros Es la misma Es la misma La finalidad es Tratar de hacer las cosas bien Y entregar a hacer las cosas Con el corazón De hecho Él dijo algo bien importante Nosotros Somos de bandas Que a lo mejor Estábamos en los escenarios Y todo ese rollo La pandemia Trajo muchas cosas Te generó Muchos Muchos pensarios ¿No? Que dicen No pues este morro Que no creo que venga Que no vengan a tocar Porque son músicos de escenario No Al final de cuentas Aquí abajo A donde sea Nosotros somos los mismos Y pues queremos transmitir eso La indicada vende eso Vende música con el corazón Y alegría Es lo que nosotros hacemos también Porque al final de cuentas Nos han tocado cosas difíciles Pero nosotros queremos verle El lado bueno a esto Y ser positivos Y que siempre Nos llevemos esa satisfacción De que la gente se quede contenta Y con una sonrisa en la cara también Y pues es lo que nos hace Que nosotros Nos sentamos tan a gusto Y le echemos ganas Día con día también a esto La neta que padre La humildad que todos tienen De estar con la gente De como dicen No tal vez Si estamos en los escenarios Muy grandes Pero también Nosotros nos podemos bajar Echar cotorreo con la gente Estar conviviendo Y te digo Y la gente Pues encantada No sé Digo Yo he visto algunas historias De ustedes Donde como dicen Están pisteando Están enborrachándose Socializamos Socializamos Nosotros Si es Nomás convivimos Pero no somos borrachos Así que nos hace Ay No te obligan Es nomás Para no hacerle el feo A la gente Por eso Son como Son como Para aflojar el tornillito Pues porque el cuerpo se suelte Y como que uno baile Más a gusto Y todo Es que si aparte La gente dice No con esta canción Se me antoja una cerveza ¿Me entiende? Por eso mismo también O sea Nosotros nos ha identificado mucho Las canciones Que la gente sube Entonces otra gente Las ve Y la gente llega a Mazatlán Y le dice Yo quiero que me toque La indicada Entonces La gente misma Como que Nos ha hecho viral Esos videos De muchas canciones Que otra gente ha visto Entonces la gente viene Y pide las canciones Eso es como que Lo que nos identifica A nosotros Las canciones Que han subido Ya llega la gente Y Solita las pide Porque nosotros Las hemos tocado Y las han subido Y pues les gusta mucho Ahí les va a pasar El güero Las páginas Para que nos sigan En el Facebook Y en el Instagram Claro que sí Nos pueden encontrar En Facebook Como Este La indicada Y en Instagram Como la indicada Además Hay toda la gente Que maneja las redes sociales Se las ha encargado muchísimo Ahí para que Próximamente Van a ver En todas las plataformas digitales Ya La nuestra música Que necesitamos Ya ahorita Estamos calientísimos Por subir nuestra música La neta Que ya Pero bueno Todo hay que hacerlo Paso a paso Como se van dando las cosas Con tranquilidad Para hacer las cosas Bien Para hacer las cosas bien Queremos hacer las cosas bien La verdad No queremos hacerlas arrebatadas Nada Las cosas se van dando Y Para que Para que Toda la gente Próximamente Ya en plataformas digitales Toda nuestra música La indicada Próximamente Toda la gente Y algo muy importante Que dijiste La mía Recalcarle a todas las fans A nuestros amigos Familiares Público Que aquí está la banda La indicada Para todos ustedes Que esperamos verlos muy pronto A todos los que están viendo Este video Decirles Que si les gusta Compartan Que nos apoyen Y pues Igual Esperamos llegar muy pronto Hasta su ciudad Sus corazones Y ver Que esto se vaya dando Pues día con día Verdad Ahorita somos muchos O somos poquitos Pero poco a poco Queremos crecer Y pues Si Dios quiere Y nos da el éxito El éxito para nosotros Va a ser Que todo el público Nos aprecie Y nos espere ver Y que toda la gente Se sienta contenta De ver este proyecto Que nació Con todo el corazón Para todos ustedes Y pues Aquí estamos a la orden Al cien Y esperamos Verlos bien pronto También a ti Y también a ti carnal Para que nos des La patadita De la buena suerte Y pisar Todas las tierras De nuestro México Querido Que esperamos ver Muy pronto Así será Así será Con toda la fe Y créeme Que el resultado Que ustedes buscan Va a llegar Siempre Disciplina Trabajo Fe Y como dice Algo muy importante Que ustedes disfrutan O sea No es un trabajo O sea Si obviamente Dices No pues estoy Estoy también Como decía El güero Al compromiso Y todo eso Pero la pasión O sea Si uno sigue su pasión Los resultados Se dan en automático Tarde o temprano Todo sacrificio Trae su recompensa Entonces ¿Qué les parece Si nos despedimos Con otro temita? Ya está Un corridito Que pegó Y que está de moda Está de moda Y hace cuenta Que la banda Lo sacó Y donde quiera que vamos Ey Tóquense este corridito Para toda mi gente Se titula Gracias Y a toda la gente Le damos la gracia Por su apoyo Y por creer En banda la indicada Saludos Todos A todos Y ahí les va Marco Navarro Gracias por aquellos Que han hablado mal De mí Gracias por aquellos Que preguntan más Por mí Que si vacaciono En París Que cuando besa Mi Beliz Que si el anillo Es oro gris Que si en mi casa Soy feliz ¿Qué les importa? ¿Usted qué aporta? No ando compitiendo Con los Que una vez Comí Todos Traen su pleito Y la ven Tieta contra mí ¿Qué más que se porten así? Mientras Yo acá con Benjamín Y si amistad Que el porvenir Se ve llegando Al mil Por mil Con trago Broca La vida Es corta Pero si piensan Que por eso Eres parar Pues se equivocan No es de parar Más ¡Ay, ay, ay! ¡Arribos! ¡Saludos! ¡Gracias! ¡Gracias!